Buenos días amigos, bienvenidos al canal de YouTube Alegría, soy Manuel y os vamos a presentar esta maravillosa vivienda, dos habitaciones, un baño, estamos a 600 metros del mar y como estáis viendo una maravillosa piscina con jardines, pistas de tenis, vamos a verlo. Bueno, entramos a la vivienda, tenemos aquí un pequeño recibidor, aquí está un cuadro de luces y un pequeño decoración, una mesita para dejar nuestras cosas y la primera habitación. Bien, continuamos y nada más entrar a la derecha tenemos una pequeña habitación con dos camas simples y tenemos espacio para poner nuestro armario y tenemos una ventana. Continuamos y aquí tenemos ya lo que es la cocina americana abierta con su ventana, totalmente equipada, electrodomésticos, también tenemos una ventanita para mejor ventilación y ahora pasamos al salón. Bien, deciros que la vivienda ha sido construida en el año 2000 que tiene 75 metros cuadrados y en la zona del salón tenemos una parte para comer, otra parte para relax y también tenemos acceso a la terraza que da vistas a la piscina. Continuamos y separamos la zona de día con la zona de noche, aquí a mi espalda tenemos el baño, totalmente equipado con su ventana, bañera y aquí tenemos la habitación, vamos a verla. Llegamos a la habitación principal, es la más amplia, tiene una cama doble, un armario empotrado bastante grande y lo mejor de todo es que tiene una ventana con vistas a la piscina. Bien, como hemos visto la vivienda, recordamos son dos habitaciones, un cuarto baño, 75 metros cuadrados, el precio son 115.900 euros, soy Manuel y aquí debajo del vídeo tenéis todas las descripciones para darle a like y en alegría construimos tus sueños. Gracias por ver el vídeo.